Música Ojeda la mueve cortita, centro al punto penales, bárbaro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Guillermo tocando contra Salomón, pintado, esperando Badaloni, llega Badaloni GOOOOOOOL De Lucas Ferrari, GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gerrados Que bien que la hizo, hace Yung, pintado, pintado, pintado para Ojeda Y acá puede estar, eh. Ojeda no se decidió que fue centro, si Un gran jugada de pintado Que deja pintado a su marcador con este gesto técnico, excelente Excelente, hace pasar de largo Centro, atrás, el colombiano Mosquera y definición bien de 9 de Cauterucho, se viene pintado al medio para Badaloni no controlo López jugando para pintado sigue Elías buscando Ramírez el centro ahora abre eso porque hay que dar una mano a Fattori me parece un poquito más también pelota en la maniobra de Breitner viene para Ojeda una victoria enorme para Godoy Cruz por el peso que tiene, porque venía de perder en la primera fecha y atención que va Godoy Cruz para el tercero bueno, 47 de 50 atención que va Badaloni con el triángulo en la mitad de la cancha ahí Vani la sacó iba pintado Salomón pintado con Bullaude se viene Godoy Cruz va Bullaude se olvidó de la pelota pero la alcanzó para pintado de frente abre gol, le pega va abre gol, no abrió con Ojeda así pasó tiempo claro Juan de Dios pintado Elías López balón para Badal pecho de Salomón cayó no pasó nada pero pintado la tiene y allá va pintado se frena Juan pintado qué buen giro y entregó y Salomón va controlando bien bien Factor y bárbaro el rebote le queda Rodrigo Cabral otra vez Factor y sin falta pone la gambeta para afuera de Pintado sigue Pintado triangulando de Huracán reciban justamente bien perfilados de frente ahí buena presión de Pintado y a correr con Ojeda sacando la pelota de cabeza el balón que le queda para Pintado jugó bien para que se venga jugado un buen partido hasta aquí Juan de Dios pintado enganchó bien se frenó descargó la pelota para Cebedo la habilitación de Nelson Travisaño evitar el segundo del rojo Pintado al Uruguayo de las piedras a Maga entre dos gran jugada lo dejó Pintado Pintado y lo deja para Cebedo engancha Romero López la baja para Pintado 3 a 3 en la pantalla de TN Sports pasión sin límites buena maniobra del Uruguayo la pide Buyao de al pie como todo el partido Pintado gran maniobra lo viene tomando falta y además tarjeta amarilla